hola muchachos cómo están estamos trayendo un vídeo más esta vez para traer una guía de una build nueva que estuve probando en estos días es una build de minions la lógica de esta build era poder hacer el sanctum de la manera más cómoda posible sin tener que preocuparme de estar apuntando mis ataques o de cuidarme donde estaban los enemigos o lo que sea y no quería tener que estar convocando nada sé que hay unas builds de sanctum con totems o con otros minions que son bastante buenas y probablemente mejores que ésta este pero que tienen que estar convocando cosas las la build de summon rayon spirits es un éxito de esta liga y pega mucho y no requiere de mucha inversión tampoco creo para empezar pero este yo no quería estar casteando summon rayon spirits o estarme fijando dónde estaban los enemigos o lo que sea yo no quería presionar ningún botón sólo quería estar corriendo y que mis minions si es que veían algún enemigo se le salten encima lo maten y yo simplemente seguir corriendo y ya está y lo he logrado mientras hicimos eso conseguimos armar una buena build que puede hacer mapas también les voy a mostrar un poco de vídeo de mí haciendo mapas este tenemos explode en esta build así que cuando muere un bicho explota y explotan todos los bichos alrededor hemos estado haciendo mapas con porcentaje de delirio con 40 por ciento creo y nos estaba cayendo un montón de currens y hemos sacado buena plata con eso y mientras hacíamos esos mapas íbamos juntando cuartos para poder hacer más sanctums hemos hecho un montón de sanctums hemos sacado un montón de plata de los sanctums hemos hecho sanctums con las con los retos de estas reliquias únicas de aquí por ejemplo este de acá que no puedes recuperar inspiration o resolve o diferentes tipos de cosas y que nos dan premios adicionales al acabar esos sanctums y los hemos hecho sin mucho problema ha sido divertido la build es divertida y con en la mecánica del sanctum me le he pasado bastante mejor con esta build advertencias que hay que hacer con la build no es una build barata a mí me ha costado 70 divines más o menos armarla y tal vez ahora esté un poco más barata o tal vez esté un poco más cara no lo sé pero no recomiendo hacerla si tienen un presupuesto bajo hay algunas cosas básicas que les voy a decir que tienen que tener tienen que tener este un nivel mínimo yo les recomendaría que al menos estén en el nivel 93 y ahorita estoy en el nivel 97 y lo ideal sería que estén en el nivel 93 en 97 95 pero con nivel 93 más o menos pueden estar empezando no tiene una versión starter no hay versión starter de esta build básicamente porque le hemos ido armando sobre la marcha y hemos estado viendo que se podía hacer o que no se podía hacer si quisieran una build starter les voy a dejar un vídeo de gamer report que es un youtuber en inglés que tiene esta versión que se llama summon rain spirits más de esqueletos magos esta tiene es una versión starter se arma con casi nada al comienzo y funciona bien pero es otra versión de minions hay que estar casteando minions y todo lo demás les voy a dejar el link no es igual que esta build así que tengan en cuenta eso otra advertencia es que no es la mejor build de minions por el presupuesto que yo he gastado pueden armarse una summon rain spirits que va a tener mucho más daño va a tener este mucha más versatilidad probablemente no lo sé este y eso pero son builds que cumplen otros requisitos yo quería algo que no tuviera que castear nada yo quiero mis minions de castellos una vez y de ahí olvidarme de ellos por completo y nada más y eso es lo que he logrado y se puede hacer el sanctum que era lo que quería y puedo mapear que también está divertido mapear con la build y eso es todo lo que yo quiero si quieren hacer ubers no estoy seguro si la build puede hacer ubers hemos llegado hasta la oleada 27 del simulacro tonteando para ver qué onda y quien ha sufrido más ha sido yo me muerto yo antes que los minions lo cual este me da a entender de que si puedo invertir un poco más en la supervivencia del personaje podríamos hacer las 30 oleadas del simulacro sin mucho problema pero tampoco no es una build para simulacros o al menos no la armé con esa idea y si puede matar algún uber no es porque yo planeé que matar algún lugar es porque ya está así la build y ya está para el sanctum está perfecto para mapas está perfecto y básicamente eso y es una build cómoda porque estamos sacando la guía si en verdad hay mejores builds de minions porque todo el mundo estaba preguntando que cuando subes una guía de tu build cuando subes una guía de tu build y cómo se llama y decidí hacerlo este si les interesa pueden copiarla pueden armarla y básicamente esto no tendremos un pop súper detallado ni nada por el estilo yo no puedo hacer tantas guías así por liga porque me toma mucho tiempo así que en este vídeo explicaremos cada cosa y si ustedes quieren o tienen alguna duda vengan a este vídeo una y otra vez y revisen las partes en las explico el equipo cómo funciona y todo lo demás si es que eso quieren no sé cuánto irá durar este vídeo durará lo que tenga que durar y básicamente eso tal vez si están usando otras builds de minions puedan sacar algo de información de aquí porque vamos a mencionar varias cosas que les pueden servir o varios conceptos básicos de minions que les pueden servir primero que nada que estamos utilizando cuáles son nuestras habilidades principales o lo que sea tenemos un montón de minions acompañándonos y cada uno tiene una función distinta y hacen diferentes cosas tenemos nuestro minion principal es el carrion golem el summon carrion golem que pega como un camión tenemos tres carrion golems aquí convocados y es el máximo de carrion golems que vamos a convocar sirve mucho para poder matar enemigos recios o fuertes o jefes o cosas por el estilo pero cuando sólo llevamos carrion golems nos faltaba como que un poquito de limpieza así que hemos llevado rey zombie y los tenemos los dos en la misma configuración del 6l que nos da un poco de limpieza y el carrion golem gana más daño entre más minions que no sean golems tenga alrededor entonces tenemos varios zombies tenemos nueve zombies y otros minions más entonces tenemos carrion golem lo voy a sacar y se van a desconvocar de preferencia en nivel 21 21 20 o al menos 20 20 todas las gemas deberían estar 20 20 para que la build funcione bien en este caso es súper importante que todas las gemas tengan casi todas las gemas tengan quality y que todas estén 20 y de ser preferible 21 tenemos rey zombie que tenemos hasta nueve zombies gracias a la configuración del personaje la gema sola nos hace y si conseguimos otros tres por diferentes otros medios tenemos el zombie en nivel 21 va conectado con agua y que en el brutality que es una gema agua y que nos da daño de físico porque nuestros niños hacen daño físico pegan crítico así que hay que tener eso en cuenta tenemos agua y que en el minión damas support que también es otra gema wey que en el que nos da más daño tenemos agua y que en el milifisical que nos da más daño físico y tenemos divergent multi strike y esto va conectado acá si quisiéramos más daño podríamos comprar a week en el multi strike pero eso está como 25 divines más o menos la gema away que yo he comprado la divergent que está creo un divide más o menos así en 20 20 entonces esas son nuestro ese es nuestro 6 l ese es nuestra nuestras habilidades principales o nuestros mínimos principales con los que vamos a ir haciendo daño y tenemos tres carrion golems nueve zombies y eso es lo que va limpiando la densidad que otros son que otros minions tenemos tenemos el stone golem que lo tenemos aquí y tenemos caos golem que los tenemos aquí estos golems no hacen tanto daño su función básicamente es dar más daño al carrion golem principal porque entre más tipos de golems tengamos por otras configuraciones que tiene la build vamos pegando más daño así que llevamos anomalus stone golem y llevamos anomalus summon chaos golem también como minis ya los he sacado y se han ido desapareciendo entonces tenemos esos dos golems adicionales y pues eso está ahí estamos llevando otro minión más que es raíz espectre en su versión anomalus que son estos bichitos transparentes que están aquí los espectros cumplen diferentes funciones tenemos dos gorilas que pueden ver incluso los cuerpos aquí hay un gorila rojo y un gorila de espalda verde que los pueden ver aquí en el suelo y para poder convocarlos necesitamos este quitarnos tener un poco de mano tenemos que quitarnos un aura seleccionamos la habilidad de del espectro que lo tenía en otro lado porque una vez que lo convocamos yo no lo necesitamos convocar más presionamos la tecla a la tecla del teclado y van a ver cómo se ilumina en rojo este el enemigo ven perdón el bicho del suelo ven cómo se ilumina de rojo cuando se ilumina de rojo presionan la habilidad del raíz espectre y van a convocar este al gorila tenemos un gorila de espalda verde un gorila de espalda roja donde se consiguen esos gorilas se consiguen en riverways que es en el acto 6 en esta zona de aquí pueden matar a los gorilas y van a caer sus cuerpos y al caer sus cuerpos los convocan de esa manera que les he enseñado el gorila rojo les da frenzy charges que nos da más daño a todos los minions porque todos los minions agarran frenzy charges esa es toda la función del gorila rojo y el gorila verde nos da power charges que nos da crítico que también nos da más daño entonces esos dos gorilas nos dan buffos a los demás minions para poder pegar más duro y tenemos otros dos minions más que déjenme quitarme esto porque estoy usando una gema que explota los cuerpos y eso hace que este que se desaparezcan del suelo que es la demon harpy que son estas cosas como con tentáculos y creo que acá se le ve en el suelo de estos tentáculos acá en el suelo si presiona la tecla a bueno no tendría que ver la habilidad de acá se iluminan dice demon harpy estas estas brujas o arpías o lo que sea estos bichos con tentáculos lo que hacen es que gritan tiran un grito a los enemigos y los debuffean para que les caiga más daño físico y nosotros pegamos daño físico a los enemigos entonces las demon harpy tengo dos y van a estar tirando gritos y las debuffan hasta 60% de increase physical damage para que todos los demás minions les peguen un montón de daño físico las demon harpy salen de este mapas con billón al hacer mapas con billón pueden salirles estos bichos de demon harpy y si no le pueden pedir algún otro amigo que tenga minions porque ahora todo el mundo está usando demon harpy que les pasen los espectros como hacen eso simplemente van a su hideout y le quiten le piden que convoque a los minions en el suelo ustedes convocan a los menos en el suelo con dc crate que es esta habilidad de aquí que llevo yo en un momento vamos a explicarla y van a aparecer los cuerpos y la convocan con presionando la tecla y con eso tienen para poder este sacar eso entonces una vez tenemos cubierto los espectros los quitamos para que vayan desapareciendo y tenemos un minion más que es el animated guardian el animated guardian es todo un mundo entender cómo funciona vamos a tratar de explicarlo lo más fácil posible es un minion que convocamos pero que no sale nada más cuando cuando tenemos la habilidad que la habilidad del animated guardian es esta de acá que tengo aquí sino que tenemos que consumir ítems para poder convocarlo cuando consumimos un casco o una armadura o un escudo le va a aparecer va a aparecer el animated guardian con ese ítem puesto este tiene una armadura un casco un escudo un hacha unas botas que yo le he puesto unos guantes también y esos ítems generalmente son ítems que dan algún buffo para los aliados y es así como funciona el animated guardian siendo que el animated guardian irradia varios buffos o beneficios o incluso maldiciones a los enemigos haciendo que podamos matar más rápido podamos hacerlo mucho más fácil para poder equiparle cosas al animated guardian lo que tienen que hacer es tirar los ítems que quieren en el suelo y tienen que verse ahí y con la habilidad del animated guardian le hacen clic encima al ítem y va a desaparecer el ítem y le va a aparecer al animated guardian encima el problema es que estos ítems pueden llegar a ser caros y si el animated guardian muere los ítems que tenía puestos se pierden con él y nuestro animated guardian no es barato por ejemplo va a tener algunos ítems que cuestan sus buenos divines y hay ítems muy muy caros de animated guardian pero el invertir bastante bien en el animated guardian es algo que nos da mucho mucha mucha comodidad y yo no recomendaría ir sin el animated guardian con la configuración que les vamos a dar como arma que vamos a llevar estamos usando unas opciones baratas que son un este un hacha única que se llama la rentless fury que lo que hace es que los enemigos tiene el animated guardian tiene cooling strike y eso hace que los enemigos que tengan 10% de vida o menos el animated guardian les pega y se muere automáticamente y ya está es algo súper útil es un hacha que no cuesta mucho y eso estamos llevando un escudo que le da máximo de resistencias más 4 a todas sus resistencias y es algo que le da supervivencia el animated guardian para que no se muera porque como ya dijimos los ítems caros al morir el animated guardian se pierden con él entonces tenemos este escudito pueden ponerle otro escudo si ustedes consideran que otro escudo le viene mejor y básicamente con eso estamos una versión una opción cara que les sirve bastante es la kingmaker la kingmaker es un hacha de dos manos ya no llevaría ni el escudo ni las hachas este y lo que nos da es que los enemigos tienen cooling perdón el animated guardian tiene cooling strike al igual que con la otra hacha si el enemigo llega 10% de vida o menos se muere tenemos todos los aliados tienen crítica al strike multiplier y nuestra build de minions va a crítico así que esto no sube mucho el daño y los aliados todos tienen fortification y fortification es un bufo de aguante muy muy recio que también nos sirve mucho lo malo es que el hacha está 20 divines así que tengan en cuenta eso si quieren pueden ir por la opción que les he dicho yo la de los la del hacha y escudo o pueden utilizar esta hacha súper cara les voy a dejar la búsqueda de todos los ítems que voy a mencionar del animated guardian este con un link del beta trading esta es una extensión que tienen que ponerla en su este navegador si ya han seguido guías mías antes saben cómo funciona esto les voy a dejar esto para que no tengan que estar memorizando todos los ítems del animated guardian básicamente eso de casco vamos a buscar un casco con influencia del élder así les he puesto la búsqueda que tenga esto que los enemigos cercanos reciben más daño físico esta es una opción del élder y aparte que tenga 90 de vida están 5 caos 10 caos no está nada caro que sea de preferencia de base de armadura o sea que les de armadura ustedes le meten sus piedritas de quality para que tenga más armadura y con eso tienen si pueden tener resistencia al caos y puede tener resistencia elemental o algo más les viene bien o regeneración de vida también les viene bien y ya va a depender de su de su bolsillo cuánto quieren gastar pero con que tenga el nervio enemigo toman 9% más de physical damage y 90 de vida yo diría que con eso ya están bien y de guantes vamos a llevar unos guantes únicos que tienen una corrupción son los grave vint son estos guantes únicos que tienen la corrupción de vulnerability haciendo que el animated guardian cada vez que le golpea algún enemigo le aplica vulnerability y el vulnerability hace que los enemigos reciban más daño físico y eso no sirve mucho y la otra opción que da este guante es que los enemigos cercanos todo lo que muere cerca tuyo de tu animated guardian cuenta como que lo mató el animated guardian y eso porque es importante porque vamos a emparejar eso con una armadura este es el guante cuesta 3 divines o un poco más con la corrupción de vulnerability y lo vamos a emparejar con una armadura que tiene una opción sólo nos interesa una opción de esta armadura que los enemigos tienen los enemigos alma al matarlos tienen un 21 a 30% lo ideal es que sea 30% o lo más cercano a 30 de explotar haciendo que esté que los enemigos exploten y hagan daño a todos los enemigos alrededor esto nos ayuda mucho en los mapas para poder limpiar todo súper cómodo súper rápido entonces el explode es una opción cara en los en los ítems en la armadura y este no sirve mucho hasta 30% se puede sacar de 21 a 30 yo les recomiendo que consigan esa opción y es todo lo que nos interesa de esta armadura en principio lo que nos interesa después de eso es que la armadura tenga vida porque necesitamos que nuestro animated guardian tenga la mayor cantidad de vida posible para poder este darle más aguante no es cierto para que tenga este más este más supervivencia entonces si nuestro animated guardian si esta armadura le podemos craftear o viene con 100 de vida genial si le podemos craftear 80 de vida también el crafteo de vida es un prefijo y cuando salen las búsquedas si tiene esta letra p entonces vamos a tratar de que haya como máximo dos letras p para poder craftear una tercera porque son tres prefijos y tres sufijos a veces salen varias p porque es un combinado este p6 es otro p6 de acá y este p7 es otro p7 entonces acá hay un prefijo p7 un prefijo dos prefijos p6 y un prefijo p1 entonces esto está lleno de prefijo si no se le puede craftear vida lo ideal sería poderle craftear vida o si no ustedes mismos le pueden poner life pueden buscarle total maximum life por ejemplo algo decente que sea como 90 y eso va a inflar un poco más el costo de la armadura pasa a tres puntos no sé cuántos divines si tienes 114 de vida y esta armadura estaría bonita y ya está no necesitamos mucho más solamente necesitamos eso si tenemos suerte y conseguimos una armadura que tenga 90 de vida 90 de vida o 100 de vida o algo por el estilo y tiene otro prefijo libre porque son tres prefijos y pueden tener sólo dos y queda un prefijo libre sería hermoso por ejemplo como esta que vale 4 divines tiene prefijo prefijo y queda un prefijo libre nosotros le podemos craftear así como yo tengo crafteado en mi armadura este 7 por ciento 8 por ciento de vida adicional para que el animated guardian tenga más vida de nuevo queremos que el animated guardian no se muera porque le estamos metiendo ítems de tres divines cuatro divines y si se muere que volver a comprarlo esa es toda la lógica entonces que pudiera tener vida por arriba de 90 está genial si pudieran si se le pudiera craftear porcentaje de vida estaría mucho mejor entonces esas son los criterios si quieren dar un paso más pueden dar otro paso más que es comprar otra armadura que también está en la búsqueda que tiene influencia del elder o del hunter que tiene este porcentaje de vida que es mejor que el crafteado esta es una opción del hunter que es 12 por ciento de vida y esto de aquí está barato son dos caos y se puede fusionar con awakener orb un orbe awakener que es un plomito de color marrón de forma circular que cuesta como 40 caos y fusiona dos ítems dos armaduras por ejemplo y coge un ítem de una opción de influencia de una armadura y otra opción de influencia de la otra armadura y lo pasa a este a un nuevo ítem que tendría esas dos opciones entonces tendríamos una armadura que tuviera explode y que tenemos suerte y es muy probable que sí nos quedaría un prefijo libre y le crafteamos vida y si tenemos más suerte nos sale alguna otra opción buena si vamos a craftear con awakener orb nos vamos a fijar que solamente tenga una opción de influencia en el elder se llama elders o elder of the elder estas son las opciones por ejemplo esta armadura no se podría porque tiene de elder es una opción y of the elder es otra y cuando uno fusiona ítems con el awakener orb y coge una opción al azar de las opciones de influencia entonces queremos que nuestra armadura sólo tenga una opción de influencia que es la que necesitamos en este caso por ejemplo vamos a buscar si tiene otra cosa elder y nada más esta de acá de dos caos esta está perfecta sólo tiene de elder y es la única que va a pasar a la otra armadura y acá también la misma historia tiene que ser crusaders no se llega a ver porque la línea es increíblemente larga pero no se llega a ver y acá dice crusaders y el otra opción es of the crusades cualquiera de esas dos opciones sólo una opción sólo la del explode es la que nos interesa entonces si tiene sólo una opción y una opción lo fusionamos con awakener orb y ya está sé que para algunos esto ha sonado a chino porque nunca han usado un awakener orb si tienen miedo de cagarla o lo que sea compren una armadura con explode que tenga 90 de vida 100 de vida y si pueden craftearle una opción como esta de acá que está cuatro divines y ya está tienen su armadura y se acabó y si quieren dar un paso más y que saben cómo utilizar el awakener orb denle con esto no es difícil si veo mucha gente diciendo que bien enseña el awakener orb este les enseño en otro vídeo aparte cómo funciona el awakener orb pero básicamente es eso entonces eso sería algo de amor tendríamos una armadura que tenga explode porcentaje de vida vida y estaría genial y de botas algo sencillo unas botas que tengan 30 de velocidad de movimiento eso les puse aquí y que tenga 120 de vida porque de nuevo queremos que tenga mucha vida del animated guardian tenemos eso y que tienen que no tener ninguna influencia para poder colocarles ocurrencia azul y roja que son estas de aquí esto de acá les agrega implícitos a lo a los ítems y en el caso por ejemplo de creo que lo tengo por acá en el caso de las botas con la influencia con la ocurrencia y roja vamos a sacar drops brittle ground le vamos a poner estas son botas para el animated guardian por si acaso seguimos en botas para el animated guardian van a comprarse sus botas con 120 de vida con 30 de moving speed y con la ocurrencia roja le van a sacar esta opción que dice drops brittle ground esto hace que el animated guardian tire ese piso azul que está en el suelo ven ese como escarchado en el suelo eso cuando los enemigos pisan ese piso azul o celeste reciben más daño de parte de los otros minions entonces nos sirve eso y con la ocurrencia azul le pueden sacar otra opción por ejemplo regeneración de vida les puede salir con la ocurrencia azul y pueden sacarle eso pero en realidad lo más importante es el brittle ground con la ocurrencia roja y ya está y entonces tienen todas sus opciones todos sus ítems del animated guardian les voy a dejar la búsqueda del animated guardian para que lo tengan ahí si quieren meterle harta plata le compran la kingmaker esta 20 divines y si no usan las dos achitas perdón la achita y el escudo que les he recomendado yo recuerden que su animated guardian tiene vida resistencias al igual que un personaje normal y es importante que tengan este que tengan un animated guardian que tenga capado su resistencia resistencia al caos de preferencia y cosas por el estilo para los que no sabían si ustedes están en el path of building y tienen puesto su skill de animated guardian acá tengo el animated guardian por ejemplo lo tengo en nivel 20 y van acá a cálculos y seleccionan la habilidad de animated guardian y le dan acá al check de show minion stats les dice cuánto de resistencia vida y resistencia al caos tiene su animated guardian un animated guardian solito sin nada más tiene 40 de resistencias elementales acá lo pueden ver y 20 de resistencia al caos y aquí pueden ver que tiene en nivel 20 tiene 11.000 de vida en total entonces nosotros vamos a trabajar con nuestros ítems y con nuestros puntos del árbol para subir todo esto por ejemplo si nuestra build agarra este punto y esto le sube la resistencia teníamos 40 de resistencia elemental si ustedes vienen aquí ahora tenemos 70 de resistencia elemental porque ese punto nos ha sumado 30 a todas las resistencias elementales y así vamos a llevar otros puntos y otras cosas que nos dan más beneficios si yo por ejemplo vengo a mi personaje hago uno nuevo y saco mi cuenta sneak master y le doy a todos mis ítems estoy con mi personaje y vengo acá a cálculos selecciono animated guardian donde está y le doy a show minion stats aquí ya puedo ver lo que tiene mi animated guardian mi animated guardian no tiene 75 de resistencia elemental tiene 83 por varios puntos que tomamos en el árbol y varios ítems que llevamos y tiene 75 de resistencia al caos y aparte tiene este entre paréntesis más resistencias de de fuego, de frío, de rayo y de cosas por el estilo lo ideal es que nuestro animated guardian tenga aparte del 75 o bueno en este caso llegamos 83 por el árbol que tengamos más 60 en esto de aquí ¿por qué más 60? porque hay maldiciones que nos reducen 30 de resistencias a todas las resistencias elementales y podemos tener otro o mapas o enemigos que nos tiran dos maldiciones así que nos pueden tirar esa maldición y otra maldición más específica para fuego, frío, rayo que nos baja 60 a una resistencia en específico entonces si tuviéramos más 60 aquí yo tengo más 57 más 49 más 143 de frío no sería un problema que nos toque un mapa muy mamado con doble maldición de reducción elemental porque estaríamos tranquilos Kevin, tú tienes 57 y 49 entonces tú le estás cagando no porque esto de aquí no calcula los ítems que yo le he puesto a mi Animated Guardian mi Animated Guardian tenía botas casco armadura y esas cosas en donde yo me he fijado que tenga un poco más de rayo y un poco más de fuego para poder tener este para poder llegar al 60 de los tres el frío si tengo un montón así que con eso no me he preocupado y aparte acá no se calcula el escudo que nos da un más 4 a todas las resistencias elementales o sea nuestro Animated Guardian no tiene 83 sino tiene 87 con el escudo está mamadísimo el Animated Guardian y lo necesita se acuerdan que tenía 11.000 en nivel 20 nuestro Animated Guardian con todos los ítems que le hemos puesto y otras cosas que agarramos del árbol tiene 125.000 de vida es un repincho de vida y no lo necesitamos porque no queremos perder nuestros ítems que cuestan caro en el Animated Guardian entonces yo viendo esto me animo y puedo comprarle Kingmaker que está a 20 divines y es muy probable que no la pierda o que no se nos muera el Animated Guardian entonces eso es un montón de explicación pero es lo que es y básicamente ya está ahora ¿qué otras que más tenemos? empecemos por el propio Animated Guardian tenemos un Divergent Animated Guardian que lo tenemos aquí ¿por qué Divergent? porque al ser Divergent tiene una quality especial que nos da más porcentaje de vida y así es como llegamos a que tenga un montón de vida ¿qué otras cosas tenemos puestas? acá tengo el Animated Guardian Divergent recuerden que cuando ustedes vinculan ítems a un Animated Guardian no se vincula la gema se vincula su personaje si por ejemplo empiezan con un Animated Guardian que no es Divergent con un Animated Guardian normal una gema comprada de la tienda del NPC y le ponen todos sus ítems caros no crean que cuando se compren una nueva gema van a perder esos ítems los ítems están vinculados a su personaje no a la gema ni tampoco al ítem donde lo han puesto o lo que sea así que si yo cambio de Divergent a un Animated Guardian normal o a otro Animated Guardian de menor nivel o lo que sea va a seguir teniendo los mismos ítems pero el Animated Guardian por fuerza tiene que tener nivel 20 mínimo y 20 de quality no recomendaría ponerle ítems caros con un Animated Guardian que esté en nivel 1 o nivel 15 o lo que sea es riesgo innecesario que no vale la pena mientras tanto le ve en otro sitio hasta que llegue a nivel 20 y ya con eso se lo ponen y ya está tenemos auras tenemos Pride que es un aura que hace que los enemigos cercanos reciban más daño físico y nosotros hacemos daño físico tenemos Determination que hace que los enemigos que nosotros tengamos más armadura y nuestros aleados tienen más armadura tenemos Haste en su versión Baal que lo que hace es que nosotros nos movemos más rápido y atacamos más rápido y nuestros aleados también entonces nuestros minions van a atacar más rápido y se van a mover más rápido y para que no se alcance en las auras estamos llevando un Enlining en nivel 3 conectado a esto esto puede estar en los guantes en el casco o en las botas da igual la posición solamente que tienen que estar conectados con el Enlining para que pueda aguantar importante que el Haste sea versión Baal porque nos da cada cierto tiempo el... ¿cómo se llama? un momento vamos a cambiar de escena acá nos da el Baal Haste que nos da como que unos 5 segundos o 10 segundos de mucha velocidad de ataque y mucha velocidad de movimiento y eso sirve para que nuestros minions peguen súper súper duro y todas nuestras gemas deberían tener 20 de quality todas todas tienen que tener en nivel 20 mínimo de preferencia 21 y todas tienen que tener 20 de quality ¿por qué el quality? porque entre más quality tengan nuestras auras generalmente el quality lo que hacen las auras es que llega más lejos el efecto y como tenemos un montón de minions que algunos están lejos nos conviene que nuestra aura llegue súper súper lejos para que alcance a todos los minions entonces todas nuestras auras 20-20 y de preferencia 21-20 de ser posible el Baal Haste también Baal 20-20 ¿qué otra cosa más tenemos aquí? tenemos otra aura que es Vitality en su versión Divergent que el Vitality hace que regeneremos vida a nosotros y nuestros aliados así que nos sirve para que los minions todo el tiempo se estén regenerando vida y eso es súper útil tenemos ya habíamos dicho el Rise Spectre tenemos Dread Banner que es un aura en su versión Divergent Precisión que es un aura en su versión Divergent y lo tenemos conectado con Generosity en su versión Divergent todas estas auras nos dan daño para nuestros minions y las hemos elegido en versión Divergent porque nos nos dan mayores beneficios al tener esa calidad alternativa entonces estos tres van conectados juntos Spirit Offering en su versión Divergent que lo que hace es que cuando consumes un cuerpo de los que están aquí en el suelo nos da un buffo para nosotros y para nuestros minions que les incrementa el crítico porque nuestros minions van a crítico entonces aumenta más su daño crítico y estamos llevando DC Crate para que salgan estos cuerpos en el suelo que acaban de desaparecer ahora que no los que no tengo puesto la gema de DC Crate esto hace que aparezcan un montón de cuerpos en el suelo y vamos activando el Spirit Offering con esos cuerpos del suelo se activan solos porque tengo un arma que tiene crafteado trigger no voy a adentrarme en eso ahorita lo vamos a explicar en un momento pero tiene este crafteo de trigger que está en color celeste y eso hace que todas las gemas que estén colocadas aquí se activan cada vez que activo alguna otra habilidad y eso está pasando constantemente entonces yo camino básicamente y van saliendo cuerpos y al volver a caminar y activar otra habilidad sale el Spirit Offering que se puede ver aquí arriba de mi cabeza y eso quiere decir que estamos dando ese buffo como tenemos muy poco mana porque al activar todas nuestras auras nos quedamos sin casi nada de mana no nos alcanzaría para que se activen estas auras porque nos estos skills porque nos costaría mucho mana así que lo conectamos con un Life Tap Support y el Life Tap Support lo que hace es que hace que nos cueste vida en lugar de mana estas habilidades y pueden ver que me baja vida pero como tengo el Vitality 20 mil cosas más ahorita si se notó que me bajó la vida pero cuando tengo el Vitality 20 mil auras encima inmediatamente me vuelve a subir la vida por completo pero básicamente por eso tenemos el Life Tap aquí basta con que esté en nivel 20-0 no necesitamos la Quality porque la Quality incrementa el daño de estas auras y estas auras no hacen daño tenemos en otro lado tenemos Assassin's Mark que es una maldición que vamos a lanzar contra jefes básicamente para que los enemigos peguen más daño Flame Dash para poder movernos es para poder saltar pasos de desnivel o escapar de situaciones peligrosas Convocation que lo que hace es que jala a nuestros aliados cerca de donde estamos vamos a convocar al Animated Guardian y lo que hace es que yo vengo acá y jalo con Convocation y lo atrae lo jalo con Convocation y lo atrae y eso sirve para que cuando estamos con un jefe y necesitamos que todos nuestros minions le caigan encima jalamos con Convocation aparecen encima del enemigo y lo matan también cuando presionamos el Convocation cura a los enemigos que ha atraído y eso también es bueno porque a veces estamos en medio de 20.000 bichos y eso nos sirve mucho para poder curarlos y esas serían todas nuestras skills básicamente que tenemos puestas que otras cosas son importantes para poder llevar la build bien tenemos un montón de joyas y es obligatorio tener todas estas joyas para poder hacer funcionar la build no se armen la build si no tienen todas las joyas que voy a mencionar tenemos Forbidden Flame y Forbidden Flesh que tienen las dos Elemancer Elemancer es una opción de ascendencia de la bruja que no tomamos nosotros y que nos la regalan tener estas dos joyas y esto nos permite tener un golem más porque si no no podríamos tener toda la cantidad de golems que tenemos eso es uno entonces tenemos estas dos y al llevarlas las dos con Elemancer nos dan nos dan un golem más tenemos Fortress Covenant que nos da mucho daño de minions y nos da Block Attack para los minions Block Spell para los minions y eso pero no se puede colocar en algún sitio como este por ejemplo porque todo lo que esté en el rango de esta joya lo vuelve en algo negativo para nuestros minions acá por ejemplo dice que los minions reciben un 20% más de daño y no queremos eso entonces que hacemos con Fortress Covenant la ponemos en una de nuestras clusters lo más alejado de lo que sea y ahí no se activa su círculo y no nos da el efecto negativo de la joya pero Fortress Covenant es importante tenemos Primordials tenemos una Primordial Eminence que es una gema blanca que nos da Attack Speed para que los minions ataquen más rápido y la vamos a poner en cualquier lado por aquí tenemos Primordial Harmony que nos da Increase Damage es la tercera línea por cada tipo de Golem que tengamos y es por eso que tenemos varios tipos de Golems tenemos una y tenemos otra más para que nos incremente más el daño de los Golems y tenemos una Anima Stone que lo que hace es que cuando tenemos tres Primordials y ya tenemos tres Primordials una blanca y dos azules podemos conseguir más beneficios eso lo ponemos aquí y necesitamos esas tres Primordials necesitamos todas esas joyas si no tenemos esas joyas la build no va a funcionar así que no empezaría a tener la build si no tenemos esas joyas al igual que tenemos por aquí otra joyita más que esta realidad es cualquier cosa esto es una joya que tenga 2% de Efficiency arriba por corrupción y 2% de Mana Reservation Efficiency de nuevo abajo por una opción de la joya es lo único que me interesa de aquí ese 4% que puede llegar a ser 5% porque abajo puede ser 3% me sirve para poder tener todas mis auras y todo lo demás si no me va a faltar un poco más de Mana Reservado pero de ahí vamos a enseñar algunas opciones para que tengan esa alternativa de tener menos Mana Reservado por otros lados pero con eso he parchado lo que me falta de Mana Reservado es una joya que tiene 2% de Mana Reservation abajo y 2% por corrupción arriba y es todo lo que me interesa todo lo demás es un extra o no me importa así que eso ténganlo en cuenta otras cosas que son importantes tenemos 3 clústeres largas de minions este es de minion damage y tenemos Rotten Claws y Feasting Friends abajo nos da porcentaje de vida para que los minions tengan más vida nos da chance to impale que eso nos da más daño físico y tenemos Call to the Slaughter acá arriba pero no lo tomamos pero necesitamos que sea esto para que estas 2 opciones estén aquí abajo es una clúster de 8 pasivas no puede ser de más entonces tenemos eso ahí tenemos otras clústeres más sencillitas todavía aquí que de nuevo son clústeres de 8 pasivas pero tienen Increase Effect 35% y alguna cosa que nos sirva por ejemplo en este caso más 4 todos los atributos me sirve el Ender Y Shell no es tan importante pero si necesito 155 de fuerza y 155 de Dexterity y eso lo vamos a ir cubriendo con otros ítems también pero en este caso me sirve que tengamos 4 a todos los atributos en esto entonces cada nodo chiquito me da 13 de Minion Damage de lo que es 10% pero como tiene 35% de efecto crafteado acá lo sube a 13 entonces 13 13 13 y aparte me da más 5 a todos los atributos 5 a todos los atributos 5 a todos los atributos y ahí tengo espacio para ponerle joyas esa es una joya sencilla esta es otra joya también sencilla es otra clúster de 8 pasivas tiene roten clause que si tomamos que lo tenemos aquí y esta de acá no la conseguí con 35% la conseguí con 25% de efecto y vamos tomando y nos da 12% de Minion Damage y aparte tiene otras opciones adicionales como resistencia al caos que me sirve inteligencia no me interesa pero básicamente la resistencia al caos entonces cada nodo chiquito que agarramos nos da porcentaje de daño de Minions y nos da resistencia al caos lo cual viene bien tenemos dos clústers medianas que van aquí también son de Minions esto es Minion Maximum Life y tenemos Renewal que nos da chance de Double Damage lo cual viene bien para que los Minions peguen duro y Dreadmarch para que nos dé más porcentaje de vida y resistencia al caos para los Minions así que eso de acá también nos sirve y acá también de nuevo lo mismo Dreadmarch y Renewal las dos clústers son máximo 5 pasivas y tienen que tener esos dos nodos y finalmente tenemos una clúster pequeña que es de Spellsupress de 3 pasivas y esto de aquí nos está dando un nodo grande que se llama Untouchable que nos da 10% de Spellsupress y los nodos chiquitos nos dan 2% y aparte me viene con otras cosas extra que yo necesitaba por ejemplo resistencia al caos 6% vida 8 más 8 de vida y 3 de fuerza y eso se suma en estos noditos chiquitos entonces cada nodo chiquito nos está dando más resistencia al caos Spellsupress fuerza y vida todo eso para poder llegar al 100% de Spellsupress como pueden ver yo tengo 100% de Spellsupress que se encuentra aquí y con eso estoy parchando eso son las clúster yewells tienen que tener todas las clúster todas las joyas si no no les recomiendo armar la build no creo que les vaya a funcionar igual al igual que todas las gemas tienen que estar en 20-20 y de preferencia en 21-20 cubriendo eso vamos a pasar a los ítems que ítems estamos llevando estamos llevando pociones sencillas una poción de vida que tiene instant recovery when low life y que nos da curación de sangrado eso nos sirve para que cuando nos metan sangrado o cuando nos bajen mucha vida nos curemos fácilmente tiene que ser de estas pociones de las divine flask son las que nos sirven acá se ve diferente porque tengo una skin para poción pero eso no es relevante después de eso tengo otras pociones más tengo una poción de velocidad de movimiento con crafteo de velocidad de movimiento tengo una poción de facing que nos permite atravesar a los enemigos una poción de armadura que nos da más aguante y todas están crafteadas para que se casteen automáticamente estoy llevando una poción de única que se llama kiaras determination que lo que hace es que nos hace inmune al freeze al chill y a las maldiciones y al stun cuando la usamos y aparte nos da un slouch un slouch nos permite movernos más rápido lo único malo de esta poción única es que tiene una opción que reduce el efecto de la duración y esto va de 60 hasta 80% les recomendaría que compren la que viene con 60% para que les duere la mayor cantidad todas las pociones tienen 20 de quality todas se activan automáticamente al llegar a full excepto la de vida porque esa no se puede si no consiguen esta o no quieren usar esta me pondría una poción de resistencia al caos básicamente para capar mi resistencia al caos que ahorita la tengo en 51 de positivo pero no llego a 75 deberíamos llegar a 75 de ser posible con un equipo más caro tal vez se podría pero básicamente eso entonces no les recomiendo que vayan con resistencia negativa porque va a ser jodido no tenemos mucha vida nosotros tenemos 3300 de vida por suerte nuestros minions matan todo bien rápido pero tener más vida nos sirve si pueden llegar a rozar los 4000 de vida sería genial y tener resistencia al caos nos ayuda porque si nos pega algo de caos con la vida baja es jodido entonces esas son las pociones tenganlas en cuenta vamos con los ítems tenemos dos varas las dos varas tienen en común que tienen más uno a los minions y más uno a los spell skill gems eso nos da un más dos a todas nuestras gemas de minions básicamente y lo que tiene esta vara es el trigger tiene espacio para el trigger que es un sufijo así que tienen que conseguirse una vara como esa cuánto está una vara como esta que tiene más uno a los minions más uno a todos los spell skill gems y trigger arrancan desde cinco divines pero si quieren aparte que tenga minion damage ahí tengo 27% más 22 arriba de minion damage va subiendo el precio a 7 divines 8 divines si quieren con 90 de minion damage que sería genial está como 15 divines cada vara entonces esto es lo importante que tenga el más uno y más uno y que tenga el trigger crafteado o el espacio para poder craftearle el trigger a la vara y en esa vara se coloca el espíritu offering el DC crate y el lifetap support para que se puedan castear las habilidades solitas como ven que van saliendo los cuerpos y va saliendo el espíritu offering ahí encima la otra vara tiene lo mismo tiene más uno más uno tiene más uno a todos los spell skill gems más uno a todos los minions y tiene los minions son agresivos esta es una opción de la mina y lo que hace la gente es que consigue varas con solo la opción de minions are aggressive y lo fractura con orbes fracturados para que después lo puedan craftear con fósiles esto de aquí con esas tres opciones porque eso es todo lo importante de esta segunda vara más uno más uno y los minions are aggressive están arrancando desde 25 divines la vara yo la mía la compré también por 24 23 divines una cosa así y si la quieren aparte con increase minion damage o alguna cosa así se disparan a 50 divines o algo por el estilo entonces lo importante de las varas es que las dos tengan el más uno y más uno una tenga el trigger y la otra tenga que los minions son agresivos si quieren pueden comprarse la vara con la opción fracturada de minions are aggressive la busco y esta 17 20 divines y van a tener que craftearlo con fósiles si quieren ahorrarse esos 7 divines y puede que no se los ahorren puede que les salga más caro como se craftea con fósiles esa vara se craftea con 4 fósiles necesitan jagged corroded shootering y metallic estos 4 fósiles en un resonador de 4 fósiles y cada intento les va a costar más o menos como unos 70 80 caos y van a ir dándole dándole creo que el promedio de que te salga es de 12 pero no me confíen en lo que les estoy diciendo puede salirles al intento 1000 así que o pueden comprarla directamente por 7 divines esta y 20 y pico divines esta o pueden intentar craftearlo para la vara que solo tiene el trigger no necesitan nada comprar una vara de máximo item level 83 para que sea más fácil y le sacan el doble más uno con los fósiles y que les deje el espacio para el crafteo y en esta de acá si necesitan el fracturado de minions are aggressive y sacar el doble más uno y eso serían las varas después que más otra cosa medio complicado puede ser el casco el casco tiene que tener el más 2 a todos los minions kill gems fracturado eso de allí está costando ahorita déjenme déjenme chequearlo este 9 divines 12 divines un casco con nada más que eso y después de que tengan eso lo van a craftear con esencias le van a tirar esencias de mana reservado que son estos de acá essence of essence of loading que les da en casco 10% de mana reservado adicional que es lo que tengo aquí 10% es la última opción en azul fuerte y van a esperar a que le salga vida o resistencias o algo por el estilo y ya está la resistencia o la vida que necesiten me hubiese gustado que me saliera con 90 de vida pero le tiré varias esencias y no salió nada interesante así que me quedé con el 40 y pico de vida al frío que tenía ahí y le crafteé 69 de vida y ya está aparte de eso concurrencia azul y roja que ya habíamos mencionado antes con esta esta y esta vamos a sacar reserva de mana 8% creo que eso lo he sacado incluso con con grader de la roja y la otra opción con la azul que los minions tengan 16% más de vida y ya está el encantamiento tienen varias opciones este encantamiento tiene mana reducido reserva de mana reducido de jaste pueden ir al laberinto y tratar de sacar reserva de mana reducido de jaste de pride o de determination con cualquiera de esos que saquen con cualquiera les va a alcanzar el mana si no llegan a conseguir ese encantamiento este hay otras soluciones porque si no no les va a alcanzar el mana para ponerse todas las auras pero este con cualquiera de esos tres encantamientos que les salga jaste pride o determination que les quite el 30% de mana reservation efficiency si no cualquier otro encantamiento que les potencie alguna cosa de minions les puede servir así que tengan en cuenta eso y así es como se hace el casco algo que sea sencillo pero caro es el ashes of star necesitan el ashes con 20% de mana reservation efficiency y básicamente eso es todo lo importante del amuleto este amuleto yo se lo he robado a mi ice trap y por eso tiene whisper of doom que es un aceite que utiliza el ice trap y eso me permite que el animated guardian meta vulnerability de la corrupción del guante y yo le tiro assassin's mark y eso hace que nuestros minions peguen más duro contra un jefe por ejemplo pero si no quieren o si no han tenido otro personaje que necesite el whisper of doom como yo lo tenía pueden ponerse este pueden ponerse carisma y eso les da mana reservation efficiency del 16% y ya no necesitarían tener el encantamiento del casco entonces sería un poco más fácil conseguir eso pero pierden daño están perdiendo daño porque el assassin's mark hace que los enemigos peguen mucho mucho más daño contra los jefes entonces o pueden ponerse el whisper of doom para tirar una maldición más ustedes y con la maldición del animated guardian ya tendría dos maldiciones el enemigo o pueden ponerse carisma y ya no ya lo pegan ya no meten assassin's mark ustedes y ahí queda otro anillo que llevamos es el hungry loop donde va colocado el animated guardian el hungry loop tiene una condición especial lo que hace es que cuando le colocan una gema support de nivel 19 que esté a punto de subir como esta de aquí esta está en nivel 19 a punto de subir con la barra llena si la coloco me va a aparecer el botoncito para subirlo de nivel acá lo consume consume esa gema support y es como que el anillo le aportara esas supports a la habilidad principal como nuestro animated guardian va a ir aquí le vamos a poner minion life support main support feeding frenzy support increase area of effect support y esas son las cuatro gemas que hay que colocarlo pueden comprar esta gema así hay varia gente vendiendo gemas así que están 19 a punto de subir están como 30 cada una cada una o ustedes pueden levear cada gema una por una y esperarse un ratazo hasta no tener en el animated guardian este o si no compran el anillo ya con todas las gemas no sé cuánto estará 3 divines 4 divines no sé o si no le vean las gemas en un arma secundaria y cuando estén a punto de subir las colocan en su en el anillo consumen todas las cuatro gemas y encima le ponen el animated guardian recién entonces eso funciona así con el anillo tienen que tener en cuenta eso el otro anillo tiene es un anillo bone ring que da resistencia a los minions da 15 de resistencia a todos los minions en el implícito y yo lo he comprado fracturado con resistencia al caos 35 creo que era y le he metido cataliz de resistencias cuando estaba en azul cuando no tenía cuando solo tenía la opción de resistencia al caos eso ha hecho que la resistencia al caos de este anillo fracturado tenga 38 y arriba llegue a 18 y lo he crafteado con harvest con rolls de fuego frío rayo pueden poner acá cold y les cuesta esto 50 si no fire 50 de la semilla más barata que quieran simplemente le dan con esto hasta que les dé una resistencia decente una vida decente y un espacio para grafitear una resistencia híbrida entonces a mí me salió tier 2 de resistencia al fuego que se convirtió en 50 por el cataliz de arriba 60 y pico de vida que como se llama no fue tier 1 pero es lo que salió y me dio un espacio libre para yo craftearle lightning con chaos resistance y así este anillo me da mucha resistencia al caos y eso es básicamente lo que tengo en este anillo guantes que tengan vida resistencia alguna resistencia de 40 y pico dexterity alto 60 de preferencia porque necesitamos llegar a 155 y 155 de fuerza y de dexterity entonces tengo dexterity repartida por un par de ítems este guante me carrea bastante dexterity 60 80 de vida una resistencia cualquiera porque de ahí pueden cambiarla con harvest a la resistencia que ustedes necesiten y spell suppress tiene 12% y arriba en los implícitos de la currencia azul y roja he sacado 5% de spell suppress adicional y los minions tienen 16% de increase damage también me sirve eso eso es lo importante del guante de las botas que es lo importante velocidad de movimiento estas botas tienen 27 pueden conseguirlo 25 30 de velocidad de movimiento 80 de vida 2 resistencias una es de 45 la otra es de 37 de nuevo da igual que resistencia porque después la pueden cambiar con harvest y acomodarlo como ustedes necesitan 14 de spell suppress que es importante para poder conseguir el spell suppress y con la currencia azul y roja y le he puesto regeneración de vida y más movement speed o action speed también sería bueno y básicamente eso son mis botas el cinturón tiene 90 de vida 67 de fuerza que es como 50 y pico de fuerza con catalyze de atributos le he puesto al cinturón para que tenga más fuerza de nuevo para poder pasar el 155 de fuerza 90 de vida una resistencia de 40 y yo le crafte otra resistencia el resto de opciones son irrelevantes es un stygian así que le puedo poner un ojito en el ojito le saqué que los minions tienen chance de meter blind a los enemigos era lo que más me interesaba y de ahí el resto de cosas un poco de vida un poco de armadura que los minions tienen más resistencias que los minions tienen más acuara así pero en realidad eso a mí no me importa mucho lo que me importaba era que les metieran cegado a los enemigos el blind y al estar cegados los enemigos no me pegan tan seguido una armadura que tenga 90 de vida o 100 de vida tiene spell suppress tier 1 tiene 20 y pico de spell suppress arriba aparte me ha dado dexterity otros 40 de dexterity de nuevo porque necesito 155 tenía una resistencia de 40 y pico que podía cambiar a mi gusto con la mesa de harvest y me dejaba un espacio libre para poder craftearle porcentaje de vida y con eso tengo porcentaje de vida y mana también que es un extra porcentaje de mana también me sirve entonces esa es mi armadura no la compré 6 linkeada porque cuando compran ustedes estos 6 linkeados se va a disparar el precio horrible pero ustedes pueden buscar una armadura que tenga estas opciones o sea que tenga tier 1 spell suppress 90 vida una resistencia y tal vez ese de 40 de dexterity o algún otro atributo o fuerza si quieren y que tenga un espacio para craftearle el porcentaje de vida y sin linkear están 30 caos 40 caos tal vez alguien con buen ojo lo pone a un divine y yo lo linkeé con 1500 fusings en la mesa de crafteos lo linkeé y esos son otros dos divines extra pero tengo mi armadura y está perfecta y ya está le metí currencia azul y roja que me da incremento de la aura de haste que me da velocidad de movimiento y a los minions velocidad de ataque y efecto de mis auras incrementadas un 10% y básicamente eso es todo lo que tengo algo más creo que me falta el personaje ya lo había dicho está en nivel 97 yo diría que a partir del nivel 93 se siente sólido pero es importante que lleguen al 97 si se ponen el aceite de carisma ya no creo que necesiten esta joya de mana reservado y tampoco necesitarían el encantamiento de mana reservado pero si no consiguen el encantamiento y eso a quien pueden bajarle de nivel es al divergent al vitality pueden dejarlo en nivel 10 o nivel 11 lo que les alcance para subir y con eso tienen para que puedan ponerse todas las auras necesarias y básicamente eso sería todo creo que no me he dejado nada este video ha durado como una hora lo lamento no voy a poder hacer un pop detallado ni nada por el estilo como les he dicho muchachos toda la información que está en este video les voy a dejar el pop de mi personaje tal y como está pueden copiarlo igual si quieren o lo que sea y ya está esta ha sido la guía de este de minions de este segundo personaje los que no estén siguiendo esta misma build probablemente hayan aprendido algo sobre minions este que no sabían antes o algunas búsquedas o lo que sea y ya si quieren más daño ya lo había dicho awakenet multi strike pueden ponerse en lugar de esta poción pueden ponerse la poción del cortex porque si potencia los minions hace que todo lo que esté parado en el piso que da el cortex la poción del cortex reciba más daño y sus minions pegan mucho más duro y básicamente con eso estarían ganando mucho mucho más daño y eso sería todo por ahora muchachos ojalá que este video les haya gustado nos estamos viendo en un próximo video cuídense nos vemos chao 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 chao